Música Vale, pues a ver, era mi tercer año presentada porque Hola Berría es un año arriba, un año abajo, entonces era mi tercer año y pues mira, decidí irme con mis amigos desde por la mañana a comer estuvimos por ahí comiendo, fuimos a en Yervia a tomar algo y nada, hacia las 7 y media o así estuvimos tomando algo también en Irunya y me fui a casa, me fui a casa a empezar a prepararme, a maquillarme estaban en casa la abuela, el abuelo, los tíos, estábamos como así en petit comité todos y nada, a la espera, se hizo muy muy larga porque ya era mi último año entonces se me hizo eterna y la verdad que bien a ver, yo pensaba ya por la hora y decía va, ya nada, estarán por ahí, estarán con la cantinera pero de repente tocaron el timbre y entonces abrí, vi a Javi, ya me hizo la pregunta y ahí ya dije, ahora sí, es mi año a ver, al día siguiente lo primero que hice fue llamar a Nerea para las botas y a Consuelo para el traje entonces mi elección fue un viernes, el sábado ya tenía las botas por la tarde y el lunes ya me hice la prueba del traje y una pasada preparativos y todo la MA está ahí conmigo en todo momento no la dejo, vamos, ni respirar y las amigas también para arriba, para abajo ahora ya cuando empecemos ya con los ensayos y todo ya será un poco más locura, pero bueno, muy bien sin quejas a ver, yo maquillaje con chapela todavía no me he hecho la prueba más que nada he tenido la prueba para ver qué diseños de moño voy a llevar la selección de las boinas que voy a llevar en cada momento pero así oficialmente prueba de moño, nada y la prueba del traje, a ver, tema cuando te ves con los pololos, con las botas y dices, vale, bien, sí, cantinera pero ya cuando te pone Consuelo la guerrera y te ves entera vestida empiezas a dar tu primer paso y ves el movimiento de la falda que se te ve en los polos, ahí ya sí que dices que sí ahí ya es tu momento y ya empiezas a creértelo un poco más pero un poco, todavía yo creo que estamos en una nube bastantes así que, bien sí, a ver, detalles miles igual cada día tocan el timbre es un ramo de flores distinto es una pasada, o sea, yo no pensaba que iba a ser para tanto yo sabía que se regalaban cosas que la gente pero igual de la persona que menos te esperas tienes un detalle de esa persona y al final te hace ilusión porque no esperas que la gente que está a tu alrededor día a día que le saludas por la calle y ves todos los días se entere de que vayas a ser cantinera te dé la enhorabuena y encima de eso que gaste tiempo y dinero en ti en una persona que ve todos los días y que no te esperas nada de ellos pero muy bien, muy bien a ver, yo tengo el primer ensayo amparado el 19 luego tengo 21, 24 y 25 entonces, a ver mi compañía lo que tiene es que tengo que subir yo a este BNA todos los días en cada ensayo y a ver, ese momento de llegar tú que no vengan a buscarte a ver cómo es no sé, estoy muy nerviosa en eso sí que estoy nerviosa el tema del ensayo, sí a ver qué tal lo hago a ver intentaré darme cuenta de todo de cada momento de cada persona que esté en la acera es a lo que quiero llegar a quedarme con todos los detalles a la más mínima niña que vea sonriendo y aplaudiéndote quiero quedarme con eso no sé si será posible porque entre las amigas gritando otra que conoces gritando la que estudió contigo gritando entonces quiero quiero tomármelo con calma no quiero perderme en los nervios así que a ver a ver qué pasa a ver, el hecho de llevar a tu Aita ahí pues me va a tranquilizar bastante entonces como es algo muy íntimo entre nosotras llevar a la Aita o la persona que tú elijas al lado y el acompañante yo creo que va a ser como muy íntimo todo tener todo el paseo Colón para ti ver el kiosco así decorado tan bonito y todo para nosotras yo creo que va a ser muy especial pues mira solíamos cenar en un bar de los que están ahí en la plaza en Sánchez y nada deprisa corriendo rápido para coger sitio verlo todo en primera fila no se puede es imposible hay que disfrutar también así que desde cuarta, quinta, sexta fila pero bueno que se ve perfectamente y a ver está para disfrutar no para estar sufriendo tampoco en las aceras a ver hasta ahora era de las que subía a Estevenea a las 4 de la tarde tomando algo relajada ya empezar a coger sitio porque a ver sí que es verdad que es muy bonita ver cómo llega el general con su caballo la cantinera y todo cómo entran en Estevenea es precioso entonces a ver cómo lo vivo desde dentro desde fuera sé que lo he vivido y es espectacular se me ponen los pelos de punta pero desde dentro tiene que ser brutal y expectante a ver qué me dice el general cuando llegue eso que dice entre cantinera en general a ver qué a ver qué me dice eso es nada yo corriendo donde consuelo descoser del vestido blanco la banda coserlo en la barrica y luego el día 30 lo mismo coserlo en la guerrera a ver qué a ver qué tal todo deprisa y corriendo a ver pretendo pretendo correr bastante porque quiero subir hasta venía andando entonces tengo que hacer cuentas cálculos tengo que cronometrar cada momento de poner las botas poner los pololos maquillaje peluquería entonces estoy haciendo un poco un croquis porque quiero subir a este bene andando quiero darme el paseo que creo que me va a venir bien para relajarme así que a ver estuve hablando con con Javi con mi capitán y me comentó que debería de ser muy bonito subir andando todos juntos pues el Aita él o algunos mandos entonces me gustó la idea el hecho de subir andando tenerles allí contigo comentando pues a ver cómo ese momento de llegar el relajarme dar los primeros pasos tomar aire antes de llegar ahí encontrarme con toda la compañía que si con el coche corriendo prefiero tomármelo con calma a ver si me da tiempo y a ver si hace bueno claro si está lloviendo me olvido pero bueno a ver a ver qué pasa me han comentado que es precioso el amanecer con este benea de fondo y todo eso no quiero pensar no quiero pensar quiero ver a ver qué pasa con la cantina del agua año pasado lo estuve hablando y me dijo mira no te voy a contar nada vívelo disfrútalo y listo a ver mis amigas que se van a poner en la arrancada como siempre nos ponemos todas las mañanas desde bien pronto sé que van a estar en el mismo sitio de siempre así que ese sitio ya fijo lo tengo ya reservado luego pues es que mucha gente mucha gente me va a poner aquí ya te diré dónde me va a poner te mandaré un whatsapp para decirte dónde me voy a poner va a ser una locura intentaré lo que te he dicho antes abarcar a todo a ver si puedo y nada y es que no quiero pensar en con qué momento me quedaría o qué va a pasar es que quiero disfrutarlo quiero ir sin pensar en ahora aquí ahora allí estar pendiente de todo el mundo quiero disfrutarlo con el AITAN con los acompañantes y a ver bueno este planning lleva hecho hace mucho tiempo ya o sea ya decía desde pequeña yo voy a salir a su lado nada el AITAN todo momento ensayos lo de cantineras revista el día 30 dicen que no le mueven de ahí vamos ni queriendo y nada más que nada pues eso los tíos y el primo así que muy bien pues sí mira subimos hace cuatro años cuando una amiga mía salió de cantinera nunca había subido igual de pequeña alguna vez pero no me acordaba y es un momento muy íntimo porque yo creo que es tan tienes la compañía quien quiera subir luego tienes a tu familia a tus amigas tampoco es ese barullo de gente que no es como igual en Urdanivia por ejemplo entonces yo creo que es bastante bonito el poder disfrutarlo a ver cómo no se hace también porque el tema sol dicen que es bastante traicionero así que todo con calma espero no derrumbarme tema calle mayor me tiembla las piernas solo de pensarlo o sea estando en la acera me derrumbo ver a la ITA o sea imagínate ya desfilando con él tiene que ser brutal pero a ver qué pasa es que no quiero decir nada ni me quiero quedar con nada porque yo creo que me van a cambiar muchas expectativas que tengo me van a cambiar muchísimas digo siempre la calle mayor la calle mayor tiene que ser la calle mayor pero igual yo que sé bajando a la iglesia digo esto es increíble y cualquier detalle igual de una niña que te esté sonriendo te quedas con eso entonces a ver pero la calle mayor vamos es que sé lo que va a pasar seguro además agridulta hay que pasarlo hemos sido cantineras del 2019 hay que dejar a las del 2020 a darles consejos apoyarlas y a ver nunca van a ser lo mismo ya los ambarciales para nosotras pero alegres de que hemos sido cantineras vale es que ricasco gracias por ver Gracias por ver el video.